Música Dirán que somos jóvenes para amar tú y yo Que no debemos pensar en el amor pero ya te ten Ya te tengo, ya te tengo Dirán que es una insensatez que ya tendremos tiempo de querer Que aún no es hora de comprender el valor de un beso Pero ya te tengo Ya te tengo Ya te tengo Y te quiero Sin pensar Si hago bien o hacemos mal Y solo sé Que sin ti Perdida estaré Perdida estaré Dirán que terminemos ya Que por favor dejemos de soñar No saben que nada alcanzará Con sus consejos Porque ya te tengo 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 Ya te tengo